Cada mascota es diferente, por eso tenemos un cepillo ideal para cada uno de ellos. Hola, soy Alejandra Agrocampo y hoy te quiero presentar los cepillos premium de la marca Fairplast. Estos cepillos son una excelente herramienta para el cuidado del pelo de tu mascota, ya que posee dos tipos de cerdas especializadas que trabajan delicadamente sobre el piel y el pelaje. Cuentan con un estilo de cerdas de punta redonda elaboradas en acero inoxidable que ayudan a quitar el pelo muerto del manto inferior. Le da brillo y suavidad en cada pasada. Además, proporciona un delicioso masaje a tu mascota mientras la peinan. Su mango posee una goma suave que brinda confort y facilita su manejo. Es adecuado para mascotas de todo tipo de pelo. Encuéntralos en sus diferentes presentaciones en www.agrocampo.com.co o directamente desde nuestro hipermercado. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, Agroplay, para más información y tips acerca de tus mascotas. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!